En el video de hoy vamos a ver unidades de la categoría Realm of Gods Esta categoría se comprende por todos los personajes de la serie que contienen God Ki La primera que les quiero mostrar, ya se les he mostrado en otro video, es mi unidad favorita del juego Goku señalando el ultra distinto LR Esta unidad es super super útil en cuanto a lo que son los SBRs Principalmente porque tiene la chance alta de esquivar Eso es un 70% de esquivar cada ataque Y se sube su ataque y su defensa 11% cada vez que esquiva uno de estos ataques Asimismo como se sube Ki hasta subir un total de 7 Es excelente porque con la pasiva totalmente activada tiene alrededor de 214% de ataque y defensa Lo cual lo hace una bestia y encima sigue pudiendo esquivar El problema principal es que como es 70% de chance sigue siendo RNG Y sigue habiendo posibilidades de que no se active Por lo tanto hay veces en las cuales puede que lleguemos a recibir daño La segunda unidad que les quiero mostrar en esta categoría es uno de los dos líderes principales que tenemos en la categoría Que es Bills Bills lo que tiene de bueno es de que es un líder de Realmos Gods Que es ataque y defensa 170% cuando el HP se mantiene en 130% Lo que tiene de bueno Bills es que se estaquea ataque Y asimismo tiene la capacidad de tener ataque 150, defensa 100% Y se sube ataque y defensa más 70% dentro del mismo turno después de haber recibido un ataque Lo cual hace que se vuelva una bestia también Si bien no se linkea necesariamente bien con las unidades de esta categoría Porque la verdad que sacando Goldie Power y quizás Shocking Speed, Switch Battle El resto de los links que tiene son links que los comparte solamente con Vegeta o con Whis Sigue siendo una unidad que es muy pero muy buena El segundo líder principal de la categoría Realmos Gods es Zamas Agilidad Transformable La verdad que es una unidad muy pero muy buena La diferencia entre Bills y Zamas es primero que nada Bueno el líder de skill no es exactamente igual A los Realmos Gods le sube HP y ataque 170% La defensa solamente 130% Quizás en algunas instancias no es tan positivo Pero lo que tiene de bueno es que reduce el daño 40% Y se sube ese 7% de HP cuando tenés 70% de HP o menos Eso es buenísimo La transformación se activa automáticamente a partir del tercer turno de cada pelea Lo cual no es algo malo Y una vez que se transforma La verdad que se vuelve una bestia bastante bastante brutal Sigue reduciendo daño Tiene ataque 120% Se sube 10% de HP cuando tenés 80% de HP o menos Y además tiene el Active Skill para volver a transformarse y ser una bestia que liquida Uno de los damage dealer más fuertes que tenemos en esta categoría Y a mi criterio una de las 5 mejores LR que tenemos en los juegos Por lo menos en la versión global Es Shining Full Power LR Lo que tiene ya de arranque es que esta unidad tiene ataque y defensa 200% Lo cual va a ser de que tanquee excelente cualquier ataque Y que encima da un daño bestial Pero asimismo todos sus ataques son super efectivos contra todos los tipos Cuando el enemigo atacado tiene el ataque bajo o la defensa baja durante ese turno También puede hacer un Critical Hit cuando el enemigo está estuneado Lo cual es fantástico Se combina muy bien con otras unidades como Topo o Dispo Los cuales bajan ataque y defensa por pasiva Uno de los damage dealer de este equipo que asimismo también es Nuker Es Goku Black Rosé LR Esta unidad es excelente porque cada vez que juntas una barra de Ki No Ki Sphere sino barra de Ki dentro de su círculo de ataque Se va a subir un 6% de ataque Eso es hasta un total de 120% Lo cual es multiplicativo en base al ataque y defensa que tiene de base En este caso el 66% Lo que puede dar como consecuencia que al máximo, o sea cuando tengan 20 Ki o más juntados con esta unidad Pegue con un multiplicador de 260% Lo cual es una bestialidad Lo único que tiene en contra es de que se sube su ataque pero no su defensa Por lo tanto su defensa se va a mantener en 66% Y si bien podemos eliminar a cualquier enemigo que tengamos enfrente con un Ultra Super En el caso de que haya múltiples enemigos en la pelea aún No va a tener la capacidad de defenderlo Lo cual a veces puede ser detrimento y podemos terminar perdiendo la pelea por eso Otra unidad que es excelente en esta categoría Y que es Damage Leader y al mismo tiempo es Nuker Son Goku Blue y Beta Blue LR También conocidos como los Blue Boys o los Blue Cross LR Lo que tienen de excelente es Bueno primero como son Nukers tienen 7% ataque y defensa por cada orbe obtenida Pero si obtienen una orbe que sea Rainbow o más Por cada una le va a subir 7% de Critical Hit 2 de Ki Y además va a lanzar un ataque adicional hasta 3 dentro del mismo turno Esto tiene un límite si se puede stackear con el Hidden Potential Lo cual va a hacer que puedan lanzar un máximo de 6 ataques Hay que considerar que son ataques regulares, no necesariamente Supers Pero por cada uno de los ataques regulares si tienen el Hidden Potential Ataque adicional o con las Skill Hors se va a sumar No obstante sigan el consejo hay que subirle full crítico Porque esos ataques adicionales no van a servir de nada si no terminan siendo críticos Un ataque normal sin crítico es lo mismo que nada Veando unidades multi hits quizá uno de los Damage Dealers principales Si no es que es el principal de este equipo o de esta categoría Es Vegito Blue Vegito Blue es una unidad que con el Extreme Zeta Weekend envegenció excelente realmente Y lo que tiene de positivo es que como la mayoría de los Vegitos de Dokkan Fest Reduce ataque recibido y lo contrarresta con tremendos power Y además lo que va a tener es en su superataque Cuando lo tenés en el modo Extreme o sea superataque nivel 15 Va a ser Gridling Criss de ataque y defensa por un turno Esto se va a estaquear solamente por el turno pero va a seguir siendo un 50% aumento en cada uno de los ataques lanzados Lo cual lo hace una bestia Y si después de eso el Extreme empieza a meter counters Va a estar metiendo cada counter de aproximadamente un millón de daño Teniendo el obviamente alto en dupes o Rainbow En mi caso lo tengo con 3 dupes pero bueno sigue siendo una bestia Siguientes unidades que me gustaría mostrarles son las LRs del quinto aniversario También son bastante conocidas Gobeta LR, STR y Vegito Tech LR En ambos casos mis unidades las tengo bastante maxeadas A Gobeta le falta un dupe para hacer Rainbow Y Vegito ya si lo tengo Rainbow Lo que tienen estas unidades es que como positivo Si la pelea se alarga se van a volver unas bestias inmensas imposibles de bajar Lo negativo es de que por desgracia para un SBR no son tan útiles Porque arrancan con 70% de ataque y defensa Y recién en el turno 4 se van a estar transformando y empezando a stackear stats Salvo ataque que se los stackean con sus especiales estando en base Pero la verdad que teniendo tan poca defensa no nos sirven tanto Si puedo decirte que a veces sirven para otras categorías En el caso de los que vamos a llevar como líderes de Final Tramp Card Ya que son los únicos líderes consistentes de momento O para llevar los deflotantes Porque lo que van a poder hacer va a ser esquivar ataques cuando están en el slot número 3 Lo cual nos va a ser bastante beneficioso Y encima van a estar sacando super ataques adicionales Que los tienen incluidos en su pasiva Lo cual los hace muy pero muy buenos Pasamos un poco a los supports West Supreme Kai West Supreme Kai es una de las supports de Realmos Bots Lo que tiene de excelente es que a todos los Realmos Bots les da de arranque Ataque y defensa más 40% Y asimismo las chances de Critical Hit se las sube un 10% Esto es excelente Obviamente va relegada como flotante Ya que no tiene muy buenos links Tiene links como Battlefield Diva El cual no lo vamos a ver nunca activarse Quizás sacando Goldie Power, Shocking Speed y First Battle El resto son un poco más difíciles de ver En mi caso la tengo Rainbow Y la verdad que bueno Pese a que es una unidad que la vamos a tener solamente como flotante Es muy pero muy buena a la hora de sumar daño a las unidades principales Otra excelente unidad como support Es el caso de Topo Dios de la Destrucción Topo Gold lo que tiene es de que no solamente es un tremendo support Sino que con su Extreme City Awakened se volvió una monstruosidad A todos los aliados le sube ataque y defensa 40% y ki más 1 O sea es lo mismo que está haciendo la web Super Game Kai Pero asimismo a todos los enemigos le baja 70% de defensa Esto es al principio del turno Y sirve muchísimo si lo llevan en conjunto con Shiren LR Ya que es su mejor compañero por los links Y encima va a estar activando la posibilidad de que Shiren haga ataque super efectivo Además reduce el daño 40% cuando tenés 70% de HP o menos Lo cual es buenísimo y nunca está de más Incluso para un flotante que es el último en recibir ataques Que tenga la posibilidad de reducir el daño Tercer support que les quiero mostrar Gowaz y Zamas Estos supports no son necesariamente similares a los anteriores que vieron Son supports de defensa Específicamente lo que hacen es le suben 70% de defensa Y ki más 2 a todos los aliados Y la verdad que en cuanto al daño está bien Si no es una locura Lo que tiene bueno es que sella super ataques Lo cual nos va a sumar bastante Pero no es que necesariamente sea una bestia La verdad es que podríamos estar hablando un montón de las unidades de esta categoría Es una categoría inmensa Está llena de unidades buenas Incluso hay muchas unidades free to play de la película de Broly y demás Que son super útiles Pero la última unidad que les quiero mostrar Pese a que no es considerado un damage dealer Y la verdad que no es necesariamente un líder Porque es líder del universo de la saga Y representante del universo 7 Lo que tiene de bueno esta unidad Es de que se va a estar subiendo Su ataque y su defensa 10% con cada ataque recibido Hasta un total de 59% Pero además va a subirse otro 59% de ataque Y va a ser super efectivo contra todos los tipos Cuando haga un super ataque Si tenemos 59% HP o menos Esto quiere decir Como pasan muchos turnos en un SBR Que si arrancamos el turno con 59% HP o menos O cuya ese turno va a tener un 59% extra de su ataque Que es aditivo al total O sea que se va a sumar a lo que tiene de ataque de base Pero el ataque y defensa que se sube por 10% No es aditivo Es multiplicativo Lo que resulta en que con la pasiva activa al máximo Vamos a tener alrededor de 214% de ataque Lo cual es una bestialidad Otra de las cosas que lo hace muy bueno Al menos a mi criterio Es que tiene un active skill que es muy pero muy bueno Que es la Genki Dama El único problema es que se activa solamente teniendo Tres o más representantes del universo 7 en el equipo Solo una vez Pero se va a subir el ataque de todos los aliados en el turno Por un 30% Y asimismo hacer daño Ultimate Lo cual es monstruoso Para que tengan en cuenta Ataques 30% subido por active skill Respecto a lo que consideramos una pasiva Sería como si subiese un 90% O sea es casi casi un multiplicador por 3 Porque es un ataque que se activa fuera del turno Lo cual hace que el multiplicador sea muchísimo más alto Que lo que en realidad dice Bueno esto es todo lo que les tengo para mostrar al equipo Y vamos a ir con el evento El super del rol que voy a intentar romper un récord mundial hoy Es Realm of Worlds Esta categoría es una de las mejores categorías de todo el juego Principalmente porque tiene a todos los personajes que tienen ki de dioses Y el equipo que estoy llevando hoy es bastante diferente A lo que suelo llevar para eventos que tienen esta categoría O que tienen personajes de esta categoría Principalmente se compone de dos rotaciones Una rotación va a ser Vegito Blue Phi Y la otra rotación va a ser Goku y Vegeta Blue LR Sí, así como escucharon Cada rotación tiene solamente una unidad Cuando las rotaciones se hacen de dos unidades lógicamente La razón principal es de que preferí tener otras unidades Que estén como compañeras de equipo Pero no que necesariamente estén fijas Sino que sean rotando según la necesidad En esta primera rotación tuvimos suerte Me tocaron dos supports Uno es Topo La otra es la West Supreme Kai La verdad que los dos dan 40% ataque y defensa Así que es buenísimo Y tuvimos también la suerte De que los mayores ataques vinieron en el segundo slot Lo cual nos permite poner a Topo primero Buffearnos un ataque por 30% Gracias al superataque de Topo Y la Vegito Blue Phi pega 4.8 millones Lo cual es una locura Y empieza a liquidar unidades a diestra y siniestra Nada, bueno, obviamente vienen los counters 1.4 millones No creo que haya mucho más que decir Ahí por desgracia nos pedimos un superataque Casi 200.000, la verdad que es un montón Pero de todas maneras A cada unidad que le hace un counter Fíjense, o sea No lo ganamos en este round Porque Devilman nos hizo una super Si no, lo ganábamos acá El resto de las unidades que llevamos en equipo Llevo a Goku, Luka y Okken En este caso como support Principalmente para cualquiera de las dos rotaciones Como tengo uno solo en el equipo Porque no es un equipo de Universo de la Saga Es muy particular a la situación en la que me encuentre Según en qué rotación le quiera poner Y después como líderes Hice algo bastante raro esta vez Y en vez de llevar a dos líderes exactamente iguales Si bien los dos van a ir como flotantes Llevé como líder de mi lado A un Zamas de agilidad Y como líder de amigo Llevé un Bills Fee que estaba Rainbow Esto me da un poco de versatilidad En cuanto a si prefiero tener reducción de daño O hacer más daño yo En el caso de Zamas es la reducción Y en el caso de Bills es hacer más daño Y bueno, acá lamentablemente tuvimos que ir al round 3 Porque no nos quedaba otra No pudimos bajarlos en el round 2 Teníamos muy malas situaciones de ki Así que bueno, terminamos limpiando a Edilman Con un counter Y vamos a la siguiente pelea Una de las cosas que hay que tener en cuenta También con este equipo Y este speedrun en particular Es de que es un speedrun Donde todos los enemigos tienen mucha defensa Y si bien no tiene un ataque muy alto Cuando hacen las especiales Si hacen mucho pero mucho daño O sea, podés parpadear Estar full vida Y perder en una ronda Porque te descuidaste y no usaste ítems Por eso ahora mismo voy a tener que usarlos No me queda otra Porque por desgracia esta rotación es muy mala Tenía justo a los dos ataques principales En la misma rotación Y en esta me quedan recreados un support Uno de los líderes que va como flotante Y el otro semi-support Barra damage leader Que es Goku, Duca y Oken Lo positivo de este build Es que no recibe casi nada de daño Y si se fijan Super ataque en general 4.9 millones Creo que es de bastante bostero Nada, bueno, bien Limpiamos el int La idea de esta rotación es Lo posible Poder limpiar también al abuelo Gohan Ya que es STR Quizá con la Supreme Kai La podemos bajar Pero bueno, nada Esperemos hacer un poco de daño Como para que la segunda ronda Podamos limpiarlos directamente Con el huellito Luffy Vamos a ver el daño que hace la Supreme Kai Ok, nice Más de la mitad Perfecto, tradicional Son casi 2 millones Está bien, es Rainbow Pero para un support Pegar 2 millones Es una locura Aparte recorremos Sube 40% de ataque y defensa A todos los Rain of Gods Y 10% de crítico Bien, ahora sí Jugamos el ítem Ok No nos dio mucho Vamos a usar los 2 Chile Por desgracia hay que quemarlos acá Necesitamos sí o sí Hacer daño Y ganar ahora Esperemos que se pueda también Porque estamos en una situación Un poco complicada Quizás debería haber tarjeteado Al maestro Roshi Porque Nada Si no lo tarjeteaba Si lo tarjeteaba a él Nos podíamos ahorrar Hacer un counter al segundo Ok Bueno, como se fijan Cuando haces todos counter Que son previos Perdón Al super ataque No es tanta diferencia Como cuando lo haces después Que era más de un millón Ok, bien Podemos destruirlo Sí, nice Perfecto Eso es lo que necesitaba Otro super ataque Muy bien Bien Este lo pudimos ganar en dos rounds Buenísimo Estamos a buen tiempo El récord actual es de 7 minutos Con 40 segundos Aproximadamente La verdad que no es un evento Que se pueda bajar mucho Porque como les dije Es bastante difícil Los enemigos pegan mucho En las especiales No tanto en los ataques normales Pero tienen una defensa bastante alta Y una de las cosas que intenté hacer acá Fue tarjetear a Yamcha Para poder limpiarlo rápido Tener un enemigo menos Que nos ataque Y así mismo Poder empezar a focusearnos Los ataques En los enemigos consiguientes Como es Tenjin Han Por ejemplo O sea, estoy seguro De que con la especial Podemos matar a Yamcha No estoy seguro Que le podamos matar a Tenjin Han Porque si no pegamos crítico No lo va a matar 9.8 millones Es igual Es un re número Pero vamos a intentar Hacer foco con Zamas En Tenjin Han En el round 2 Como para poder limpiarlo ahí Bien, lo bajamos Un adicional Sin ganar la super Estoy seguro Nice 6.3 millones Sigue siendo un montón No lo va a matar No lo va a matar Por la desventaja Pero sigue siendo un montón Un millón Si hubiese sido crítico Tal vez lo ha viajado tecleando Pero no pudo ser Vamos a tratar de golpear a Krillin Con Goku Yoken Tampoco lo vamos a matar Porque 1.8 millones Para Krillin No es nada Vamos a decir Que no llegamos a la mitad De la vida No Con Krillin incluso No llegamos a la mitad Sacamos un poquito más Un cuarto Que no está mal Pero necesitamos que nos hagan daño Como para poder acumular Y seguir pegando a nosotros Nebils Que no creo que Ey, ojo Fue un buen número Fue casi 50% de vida Lo que sacó Bien Y ahora no nos quedan orbes Así que tenemos que Utilizar lo que tengamos a mano Bien Podemos meter la especial Con Con Bellito Phi Y nos queda la Supreme Kai Vamos a hacer retargetear A Tenjin Han Aunque la verdad que sin especiales No creo que podamos hacer mucho Quizá aquí tenemos la suerte Que tenga una adicional Zafamos Pero Está algo difícil Ok 2.7 millones No está mal Entonces limpiamos a Krillin Adicional 2 Quizá con otro super No Ouch 500.000 Ok No es mucho O sea que no vamos a matar En este round tampoco Tenemos que ir sí o sí Al round 3 Lo bueno es que para el round 3 Tenemos a lo que un Blue Kaioken Que ya recibió un par de ataques Lo cual va a hacer que pegue más Y al mismo tiempo Tenemos a los Blue LR Que van a pegar bastante Y si hace un adicional Me animo a decir Que quizás A Chavos lo puedan bajar Ok Sacaron muy poco Bien Un super atal y ganamos Ouch Que dan nada ¿No? Ah Ok Bueno Perdemos un poco de tiempo Bien 2 millones Casi un millón se aumentó Con los ataques que recibió en tu uno anterior Un poco menos de un millón Pero bueno Un buen número Bien Con eso ya lo limpiamos Y estamos La verdad que ya Le tiramos a todo el equipo Bastante bastante rápido Para este último round Vamos a superar Nice 7 minutos Con 21 segundos Bueno Es un nuevo record mundial De Spirran De SBR Realmos bots Espero que les haya gustado el video Si les interesa Suscríbanse Like Comentarios Como siempre Nos estamos viendo la próxima Ya ne